A ver, aquí yo tengo una anécdota que yo de este programa escuché hace 10 años. Y este programa siempre me llamó la atención por su contenido, por el enfoque que tiene a la eficiencia de operaciones. Todas las actividades que se desarrollan en una compañía tienen que ver con operaciones, desde cuántas transacciones, cuántas gestiones de cobranza ha hecho un recaudador, cuántos pagos se han hecho a determinados proveedores, etcétera, 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 etcétera. Muchas veces los departamentos se sienten como entes aislados, pero si uno ve o comprende que todo tiene que ver con manejo de operaciones y recursos, realmente puede alinear objetivos y realmente trabajar en función de conseguir la meta.